Estamos creciendo mucho en Bariloche y es fundamental que planifiquemos en las distintas etapas que nos toca tomar decisiones estas obras fundamentales para poder acompañar con infraestructura este crecimiento. Esta obra llega en el momento justo, habrá otra seguramente, ya me contaba el ingeniero, las previsiones para las próximas estaciones y como se ha mencionado, nosotros estamos ya en plena marcha con la segunda línea de alta tensión para unir a LICURA con Bariloche. Al IPIVA 2, que ya hemos firmado los dos contratos, es una obra financiada enteramente por el Ministerio de Economía de la Nación, pero licitada por la Secretaría de Energía de la provincia, ya se licitó, se adjudicó y se firmaron los dos contratos, un contrato para los más de 170 kilómetros de línea de alta tensión y un segundo contrato para la estación transformadora. Así que en este momento se están realizando los proyectos de ingeniería y ya estamos concretamente trabajando en la obra. Con paciencia, con constancia, con políticas públicas sostenidas en el tiempo, se logran estas grandes obras. La verdad que es una obra importantísima para la ciudad, que además cierra otra buena noticia, que no quiero que nos olvidemos, que es la licitación y ya prácticamente la puesta en marcha de la IPIVA, que eran los grandes deseos que tenía Bariloche para poder proveer la energía eléctrica a una ciudad que crece, a una ciudad que demanda y demanda energía eléctrica, tanto Dinahuapi como Bariloche, y que eso, como ha sido siempre, la demanda de energía es un signo de producción, un signo de crecimiento, un signo de calidad de vida. Así que felicitaciones, Carlos, felicitaciones a todo tu equipo, a todo el Consejo Administrativo de la Cooperativa y espero que venga pronto la transformadora del sur, ¿no?, de la que está faltando. Así que le ponemos un escalón más alto a la cooperativa respecto de las necesidades que tenemos en Bariloche. Estamos muy contentos de poder llevar adelante esto, que es producto del planeamiento, de la previsión de una cooperativa que está al servicio de la comunidad. Y lo demuestra no solamente brindando los servicios de energía, de saneamiento, de cable, de salud, de cepelio, y un montón de actividades más que nos une a la sociedad, sino que también demuestra que con el esfuerzo mancomunado, porque esto que está acá, que tenemos esta joya que tenemos acá, está hecho con el dinero de cada uno de nosotros que aportamos como asociados a la cooperativa, para que esto se construya. Acá hay solamente aporte de los Barilocheenses. Esta es nuestra casa también de todos los Barilocheenses y Dinahuapenses, porque le va a dar energía, no solamente a INVAP, a Dinahuapi, al aeropuerto, al Pitua, sino también a la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Eso también es pensar en el futuro, porque el lago es nuestro apoyo. Gracias por ver el video.